San Juaninas y San Juaninos, el domingo empieza para San Juan una nueva historia. Vamos todos a votar. En estos días de campaña comprendimos que no son ellos y nosotros, que San Juaninos somos todos, que los que queremos a San Juan somos todos. Y me parece que eso, eso es lo importante. El domingo, con mucha responsabilidad, vamos a decir que no a la enmienda. Y estoy seguro que el 9 de mayo San Juan será distinto. Empezaremos todos juntos a transitar un camino hacia un gobierno del pueblo, para el pueblo, en el que participemos todos, no una parte, mayorías o minorías. Este es un camino difícil, pero emocionante. Un camino nuevo, con muchas esperanzas, con muchas alegrías, en defensa de la democracia, construyendo los cimientos morales del San Juan que nos merecemos todos, del San Juan participativo que nos convoca a construir, todos juntos, la historia nueva de esta provincia. El domingo votamos no, el lunes seguimos luchando por San Juan.